Si te digo que en Mycroft B puedes ser un bebe ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te quedas? Wow, 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 wow Willy Review Mini ¿Anda? ¿Es mi intro? ¿Qué pasa aquí, amigos? Bienvenidos a un nuevo video del día de hoy Les traigo un nuevo video Esta vez con un video Pero antes de empezar les quiero decir Por favor, chicos Activen la campanita Y dejen una meta más o menos Eso de 200 likes Para que yo les esté traiendo Más videos de mods Addoms Y si tú tienes un addoms Y quieres que le haga una review Simplemente ve y déjamela por mi Twitter Mi Twitter ArrobaWillyGamer Y allí me puedes dejar tú El addoms O la textura Los textures packs Y este Un montón de cositas Que tú podrías ayudarme Para así pues yo traiga Más, pero más En serio Más hermoso contenido al canal Así que el día de hoy Les traigo un addoms Que realmente yo creo que ustedes Ya lo vieron Y como en el título dice Un bebé En Minecraft Realmente este addom Está muy pero muy genial A mí me gustó mucho La verdad Es que se mira muy loco Miren acá Tú eres un pinche bebé La cabezota Los piecitos Es que realmente este addom Está súper genial Lo que tiene este addom Es que es un Simplemente Es un Un pack Un complemento Un addom Acá podríamos ver Que se llama Baby No pesa absolutamente nada El link de descarga Lo van a tener acá abajito En la descripción Para que se lo vayan Y se lo descarguen Totalmente gratis En serio chicos Está súper genial A mí me encantó Simplemente un link Mega far Y allí podrán encontrar Este hermoso addom Pueden ver chicos En serio Está súper genial Por eso es que yo Al inicio tenía Pues un zoom Así para 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 el Monito Pues porque realmente Está súper genial Acá podríamos ponerle Otro zoom La verdad es que a mí Me encantó muchísimo Y el link de descarga Lo van a tener acá abajita En la descripción Simplemente ustedes Para instalarlo Tienen que hacer Lo siguiente Básicamente se tienen Que ir a ajustes En ajustes se van a No, miento Simplemente se tienen Que ir a juegos O a jugar Acá podríamos ver Nosotros tendríamos Que seleccionar un mundo Por ejemplo este Y acá Donde nos va a dar Una selección O modificar el mundo Simplemente en paquetes De recursos En paquetes de complementos Tendríamos que poner Este Acá podríamos Dice añadir o eliminar Dice acá Que nosotros Si lo queremos Añadir o eliminar Pero realmente Nosotros no queremos Hacer nada Pues realmente Está súper genial Ustedes lo tienen Lo tienen que activar Y pues ya Absolutamente Podrán tener Este add-on Instalado Por mi parte Eso sería todo Nos vemos En la próxima Adiós